Alumnos de trabajo social de la Universidad Técnica de Manaví participaron de una charla sobre las nuevas perspectivas de su profesión, no solo en el Ecuador, sino también a nivel de toda América Latina. Al acto fueron invitados alumnos del sexto, séptimo, octavo y noveno nivel, y los encargados de disertar fueron representantes de algunas instituciones públicas y privadas. Aquí van a haber expositores de diferentes instituciones como el Plan Internacional, MIES, el Consejo de la Conjudicatura, el Consejo Cantonal de las Niñas y la Docencia, entre otras instituciones que forman parte del desarrollo de Puerto Viejo. Es importante porque aquí se va a denotar la labor que el trabajador social cumple en las diferentes áreas de intervención con profesionales. ¿Cómo podemos intervenir para cambiar en parte la temática social que estamos viviendo en la actualidad? El trabajador social siempre ha sido un ente de cambio en lo que es en la sociedad. Y gracias a ellos vemos la mejoría, se puede decir, en todos los ámbitos. Para los presentes esta fue una muy buena experiencia por cuanto les permitió ampliar sus expectativas sobre lo que el trabajo social ofrece en el campo laboral, saliendo del tradicional rol en el que se los ha encasillado y permitiéndoles participar como entes protagónicos, incluso a nivel gubernamental. Una de las invitadas al acto fue Elizabeth Chacón, gerenta del Plan Internacional Manaví, institución que tiene muchos objetivos comunes, conoce la carrera de trabajo social. El trabajador social juega un rol sumamente importante en fortalecer, en dar a conocer y en fomentar que se cumplan estos principios, como por ejemplo la no discriminación, la inclusión de todos los niños, niñas en todos los procesos comunitarios, sin distinción de raza, religión, etnia, etc. Entonces otro de los principios es la igualdad de género, entonces el trabajador social tiene que también estar empapado de esa realidad. Esta charla es una más de las capacitaciones que han sido programadas por la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la UTM, como fortalecimiento a la ya bien estructurada formación que estos alumnos reciben en el aula de clases. Y la atención social es la que nosotros hacemos, ¿no?